y otra de la cual quizá estamos más seguros que nos dé ese mismo nivel de emociones Daniel o hasta más emociones es esta de Subriel Matías contra Jeremías Ponce los dos son estilos que creo que se van a acoplar para darnos un tirazo Daniel, este va a ser un tirazazo, si este va a ser un peleón la verdad, Argentina contra Puerto Rico que afortunadamente se está dando también más esa rivalidad últimamente están saliendo muy buenos peleadores de Argentina Puerto Rico siempre ha dado grandes boxeadores y va a ser un peleón este Jeremías Ponce tiene una garra y le gusta estar allí cerca del oponente pegado, tirando golpes no le huye el intercambio y Subriel Matías tampoco le huye la verdad, también es muy fuerte tiene 18 knockouts 18 peleas ganadas una perdida este Subriel Matías y Jeremías Ponce pues también tiene un récord bastante respetable de knockouts 30 peleas ganadas tiene 20 knockouts y viene viene invicto desde desde Buenos Aires Argentina son muy duros también los peleadores de la capital de Argentina que es Buenos Aires y va a ser un peleón Miguel este no sé aquí no tengo un claro favorito quizás la ventaja se la podría dar un poco a Subriel Matías porque lo he visto también un poco más esa última pelea con Petros Ananian fue bastante buena y nos mostró todo lo que trae Subriel Matías la habilidad y el poder pero vamos a ver cómo se cómo descifra o cómo se antepone igual al corazón de este Jeremías Ponce sí y hay que hay que recalcar que de esta derrota que tiene Subriel Matías obviamente fue con este Ananian y pues vengó su derrota o sea es es de esos peleadores que no no les gusta tener esas manchas en sus carreras profesionales este Subriel Matías y la y y vengó su revancha de forma impresionante y le pararon a tiempo la pelea Ananian pero pudo haber sido algo más más serio de Jeremías Ponce es un peleadorazo también un peleador que le gusta mucho trabajar a sus oponentes sofocarlos tiene mucho volumen de golpes pero creo que esa es la alternativa que siempre le hemos visto a Jeremías Ponce no no le hemos visto quizá un poquito alternar más en quizá intentar cambiar un poco su manera de boxear y creo que esta es la pelea donde lo va a necesitar porque Subriel Matías es un peleador durísimo es un peleador que tiene una pegada muy buena no es un peleador a lo mejor de un solo golpe que si lo puede hacer también puede noquear a alguien de un solo golpe pero es un peleador que que va a ir trabajando también y que y que la mayoría de sus golpes llevan esa malicia para para lastimar a sus oponentes y lo que tiene Jeremías Ponce es que va trabajando poco a poco no no eso no va lastimando a sus oponentes desde los primeros golpes que conecta sino más bien va trabajándolos y Subriel sí Subriel va lastimándolos y aparte de eso le hemos visto también en momentos a Subriel un boxeo más bonito más estilista cuando es necesario hacerlo o cuando quiere tomarse a lo mejor un descanso o cuando quiere medir al oponente lo hace Subriel Matías creo que tiene un mejor boxeo en general Matías y en pulmones a lo mejor tiene más pulmones este Jeremías Ponce pero en pegadas y experiencia me voy a quedar con Subriel Matías creo que va a ser un peleón Daniel va a ser un peleón que va a darnos a ver aquí dato de esta pelea ambos han enfrentado a un peleador llamado José Enís y Subriel lo noqueó en el quinto y Ponce le ganó por decisión si tienen este rival en común José Enís Jonathan José Enís rival en común también de Argentina y como dice aquí no boxing no picks Subriel lo noqueó y Ponce le ganó por decisión buen dato ahí buen dato ojo que también este Jeremías tiene un un porcentaje alto de knockouts tiene del 66.67% invicto en 30 peleas 20 knockouts y Subriel pues aquí si se va a ver la diferencia del rate de knockouts no Daniel 19 peleas 18 ganadas 18 knockouts y una sola derrota entonces si hablamos de boxeadores a los que ha enfrentado se ha enfrentado a 18 peleadores 18 boxeadores y a los 18 los ha noqueado el caso de de este Ananyan es este excepcional porque pues con él se enfrentó dos veces no puede contar como el boxeador 19 entonces a los 19 con los que se enfrentó a los a los 18 con los 18 con los que se enfrentó a los 18 los ha noqueado este si hay mucha diferencia sabemos sabemos que los argentinos son durísimos sabemos que no se van a echar por acá sabemos que siempre quieren hacer la chica y sabemos que en Argentina va a estar el aguante durísimo con con el mismo Jeremías Ponce de todas maneras me quedo con Subriel Matías que creo creo yo desde mi punto de vista que es el mejor boxeador que tiene Puerto Rico hoy en día y no le dan tantos reflectores como se lo merece como por ejemplo un Berlanga que todo el mundo habla de Berlanga todo el mundo lo conoce hablo hasta de la gente que no ve mucho boxeo y muy muy poca gente o solo la gente que realmente le gusta el boxeo habla de Subriel Matías entonces yo aquí le hago honor a a Subriel al orgullo de maternillo entonces me voy a quedar con Subriel por knockout si yo también me quedo con Subriel Matías no sé si arriesgarme al knockout Miguel pero pero puede que esta sea su primer pelea en la que vaya por termine por decisión y recordarles que esta pelea es por el pues cinturón super ligero de la FIP entonces va a ser una pelea de campeonato y creo que no se la pueden no se la pueden perder por todo lo que conlleva y que es una que es justo es justo que que ya peleen por ese título vacante a Josh Taylor no lo hemos visto en un rato pues en un buen rato no defiende sus títulos ni nada entonces pues es justo es justo que no se quede estancada la división y y es un justo son justos los dos merecedores a pelear por el título yo yo creo que además de eso nada más para cerrar con la pelea Daniel creo que va a llegar a los niveles que hemos visto este mes y creo que puede superarlos ahí me quedo nada más con eso creo que puede superar las emociones el boxeo y y es una feria es un regalo de los dioses del boxeo para todos nosotros ver este tipo de peleas Daniel si este pues casi terminando febrero con peleones bueno de hecho va a ser la van a ser las últimas peleas de febrero entonces va a cerrar con con todo y si estoy seguro que va a ser un peleón y que también va a dejar pues muy alto el nivel este este mes cuando menos y a ver que nos depara también ya el siguiente que se ven en peleas igual buenísimas no